qué tal amigos amigos un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el antiguo versus el guastatoya un partido muy complicado para ambos ya que ambos querrán llevarse la victoria como todos los equipos quieren bueno bueno el antiguo que viene de perder su último encuentro tres goles por uno y por el otro lado una historia que viene de en perder su último encuentro dos goles por uno ante la chuapa un partido que fue muy complicado para guastatoya que no lograron llevarse la victoria bueno este partido será muy fundamental para ambos equipos ya que ambos equipos quieren llevarse el título si hablamos del antiguo que se mantuvo en la primera posición varios jornadas ya que se mantenía la primera posición pero han venido en mala racha que en su primer encuentro del que vino de la mala racha fue contra el municipal que perdieron ese encuentro y después contra el sacapán que fue el más reciente el guastatoya tendrá una difícil partido ya que el antiguo que era llevarse la victoria pero eso no es todo quien ganará este partido bueno este por eso se jugará en el estadio pensativo bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tele 11 y claro es por bueno ojalá que gane el mejor en este partido bueno hasta aquí el vídeo espero que les guste y suscribanse y activen la campanita del like hasta la próxima